Visita al artista Ai Weiwei en el Musac León. Ai Weiwei es un artista disidente chino con mayor proyección internacional. El título de la exposición, Don Quijote, homenajea al caballero de la triste figura. En esta exposición podemos ver 44 horas de la exposición de la exposición de la obra elaboradas en los últimos 30 años que se distribuyen en 1.700 metros cuadrados. Muchas de ellas hechas con piezas de Lego. Estas piezas de Lego simbolizan la construcción de los mosaicos antiguos o los textiles y las alfombras. En esta exposición nos insiste en que el arte tiene que asumir la responsabilidad de insistir en la defensa de los derechos humanos. Como esta barca hecha de bambú que nos narra la vulnerabilidad de las personas de las crisis migratorias con materiales tan diversos como bambú, murales, cristal de Murano, instalaciones, videoarte y piezas de Lego. Música 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 Esta es una representación en una lámpara de Murano negro de 8 metros que representa la ausencia de humanidad. Música Con esta exposición Ai Weiwei hace defensa de la humanidad y es una exposición que no te va a dejar indiferente. Música 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 Música